¡Hola! ¿Qué tal amigos de HogarTV? Bienvenidos a Sabor en Casa. Yo soy Rudy Borges y hoy les voy a enseñar a preparar unas deliciosas tortillas rellenas de atún. Y los ingredientes son lechuga y tomate, lomitos de atún, 20 gramos de mayonesa, sal, láminas de queso mozzarella y por último no podía faltar las tortillas. Para comenzar con nuestra preparación vamos a poner nuestras tortillas en una sartén previamente calentada y engrasada. Vamos a poner nuestras tortillas. Lo importante es que no queden tiesas nuestras tortillas porque queremos doblarlas. Entonces vamos a dejarlas unos segunditos y vamos a estar pendientes de ellas. Esta preparación como ustedes ven necesitan muy pocos ingredientes y son muy rápidas de pronto para esos eventos especiales que tenemos con nuestros amigos, alguna fiesta o por qué no de pronto llevar en nuestra lonchera. Vamos a dejarla por alrededor más o menos de un minuto por cada lado. Vamos a girarlas. Para esta preparación no necesitamos que las tortillas queden tan doradas. De este tono es perfecto por lo mismo porque si quedan muy doradas no vamos a poder manipularlas. Listo. Vamos a poner nuestras otras tortillas, ponerlas a un lado. Ponemos las siguientes. Ustedes para engrasarla pueden utilizar mantequilla o aceite de oliva. La giramos. Vamos a ponerlas acá. Y las vamos a poner en un platico. De esta manera. Vamos a retirar esto de acá. Y ahora vamos a hacer nuestro relleno. Para eso necesitamos primero dos tomates. Vamos a quitarle la parte de arriba del tomate. Por supuesto ustedes previamente tienen que lavar el tomate. Vamos a cortarlo por la mitad en forma de cruz. Y de esta manera nos vamos a ayudar para quitar la parte de adentro que son las semillas que no las necesitamos. Muy rápido. Hacemos este corte. Y va a ser mucho más fácil quitarlas. Muy rápido. Y desechamos. El otro tomate lo vamos a dejar para decoración. Y vamos a cortar en tiras. Y ahora cortamos por la mitad. De esta manera. Cortamos por la mitad. Y nuevamente. Cuadritos pequeños. Y uno más. Es una preparación que se puede hacer en muy pocos minutos. Muy fácil, práctica y con muy pocos ingredientes. Y ahora se lo agregamos a nuestro atún. Y ahora vamos a agregarle una pizquita. Y de sal. Ahora. Utilizamos un platico. Y para decorar utilizamos acá una lechuga. Vamos a quitarle este bordecito. Y lo vamos a poner en forma de cama. De esta manera. Ponemos una de nuestras tortillas. Ponemos una de nuestras tortillas. Y la rellenamos. De nuestra mezcla. Vamos a enrollar nuestra tortilla en forma de crepes. Entonces. Para eso. Lo vamos a poner en forma triangular. En forma triangular. De esta manera. No en todas las tortillas. Sino en forma triangular. De esta manera va a ser mucho más fácil enrollarlo. Y ahora agregamos un poquito de nuestra mayonesa. Encima. Y enrollamos de la siguiente manera. Por el centro. Y nuevamente por el centro. Lo vamos enrollando. Y debe quedar de esta manera. Lo ponemos acá encimita. Y hacemos lo mismo con nuestras siguientes tortillas. Ponerlo acá. Y ponemos. Un poquito de mayonesa. Un poquito de nuestra mezcla. En forma triangular. Y volvemos. Por el centro. Andamos muy bien la mezcla. Hacia el extremo. Y así va a ser mucho más fácil. Enrollarlo. Y nuevamente por el centro. Lo ponemos acá. Agregamos ahora. Mayonesa. Nuestra mezcla. Y enrollamos. Recuerden. Por el centro. Mandamos nuestra mezcla. Un poquito más. Hacia la esquina. Y volvemos a enrollar por el centro. Lo ponemos acá en nuestro plato. Lo bonito de esta preparación. Además de los sabores. Esos son los colores que tiene. Agregamos la mezcla. Y enrollamos nuestra última tortilla. De esta manera. Y para terminar. Utilizamos unas rodajitas. De nuestro tomate. Para decorar. Utilizamos la parte de arriba. De esta manera. Ponemos nuestras tortillas en toda la esquina. Y ponemos el tomate. Encima. Así. Y acá ustedes tienen una deliciosa tortilla rellena de atún. Como pueden darse cuenta. Muy sencilla y práctica. Para que ustedes lo hagan en casa. Cuando de pronto tengan invitados. Y en una próxima. Les voy a traer más recomendaciones. Aquí en Sabor en Casa. ¡Gracias! Gracias.